¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Pero más y más Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más no me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió Si algo en mí cambió Si algo en mí cambió Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí Que bonito amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!